Tus juegos para PC y consola muy baratos en G2A.com, más información en la descripción del vídeo. Seguimos de estreno, hace unos cuantos días toco el HPD en la espectacular Proto GT en Imola. Hoy nos vamos con el Chevrolet Corvette C7 Daytona Prototype, una bestia de 600 caballos que no se parece a ningún otro coche creedme de Air Racing. Y si estamos en la noche de Chevrolet, esta es la séptima prueba de la segunda liga nacional de escuderías de BSR Series. Mi coche es blanco porque se me olvidó poner el skin antes de empezar, cosas que pasan, aunque no era el único. Me parece a mí que no era el único. Hice sexto en la sesión de clasificación muy por delante de lo que esperaba y teníamos 50 minutos por delante para sumar el mayor número posible de puntos para mi equipo Chrono Sim Racers. Estaréis viendo algo no muy habitual ahora y es que raro era el piloto que no estaba calentando las ruedas a lo bestia en esta vuelta de lanzamiento. La mayoría conoceréis el Formula Renault 2.0 y lo que ocurre en las primeras curvas con las temperaturas de los neumáticos. Multiplicad ese efecto por 5 y se asemejará un poco a lo que pasa con este Corvette. Menos mal que no era salida en parado y al menos pudimos hacer esto antes porque si no la primera vuelta hubiera sido insalvable de noche. Pero bueno, llegamos ya a la salida. La Pacecar es en. Green, green, green. Left side. Still there. Hold your line. Still there. Clear. Left side. Clear. Como veis tuvo sus momentos de tensión. Yo estuve a punto de intentar la heroica del Fort White, pero por muy ancha que sea la recta de meta de Sebring era una locura. Mucho más sabiendo, o mejor dicho sin saber, cómo se van a comportar exactamente las ruedas durante la primera curva. Mención especial a la salida de Guillem, que se puso quinto tras salir décimo en las primeras curvas. Vamos a ver los primeros metros desde su cámara on board. ¡Vamos! 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 Volvemos a mi cámara. Ahora llegamos a la primera horquilla defendiendo la posición con Roberto Gutiérrez de BSR. La mantenemos sin problemas aunque con un leve toque de por medio, a partir de aquí es cuestión de ver como va el coche y bueno hay que ser justos, es probable que fuera la primera carrera seria con este coche del 90% de los participantes, vamos que dudo que yo fuera el único novato. Pasaban las vueltas y en el quinto giro Guillem se va largo en la horquilla, momento que aprovecho para pasar y ponerme quinto y vi como apenas me costó esfuerzo alcanzar al dúo de delante lo que me dio bastante moral pero aquí volvió en este momento durante unas cuantas vueltas el Heike de antaño de deberías arriesgar más que tan famoso era hace unos cuantos meses o incluso ya más porque bueno creo que ya soy bastante más agresivo de lo que era antes ¿no? Podéis estar espero de acuerdo con esta frase. El caso es que bueno tenía delante a Vicente Cuenca y prácticamente en todas las vueltas tuve oportunidades para adelantar pero no tenía la suficiente confianza a pesar de ver claramente como si que estaba siendo un poco bloqueado. Hay dos minutos clave que me curtieron y realmente me enseñaron mucho en el bello arte del manejo de este coche entre la vuelta 8 y la vuelta 9. En la entrada la horquilla tenía una apurada muy fácil pero me seguía sin atrever y para rematarlo Vicente Cuenca que es el piloto que tenía delante se va largo y seguimos perdiendo tiempo. Seguimos un poco, misma vuelta, llegamos a la famosa curva final. Este sustazo que me dio el coche y que hace que pierda una plaza era un pequeño aviso de lo que vendría después. Hasta entonces estaba levantando en lugares fáciles, digamos que no tenía que variar trazadas o frenadas hasta que llega la vuelta número 9. La mejor forma de aprender a andar en bici es dándose una hostia y ya está. Idem aquí, resulta que bueno, a este coche parece que no le gusta nada cuando sueltas el gas en pleno giro y por lo que he podido ver la mínima variación improvisada que hagas de la trazada ideal en plena curva te manda a tomar por saco. Y ahora ya no estaba conservando la posición, estaba intentando ir al ataque porque había visto que podía ir bastante más rápido. Dentro de lo que cabe tuve una suerte inmensa, evité los muros, acabé en un camino de servicio asfaltado, no trompeé y apenas perdí unos 5 segundos. Desde luego cualquiera lo hubiera firmado en este preciso momento en el que perdí el coche. Así que de poder ponerme cuarto paso al octavo en la misma vuelta. Para no marear tanto la perdí, os voy a dejar ahora con un par de vueltas completas on board sin comentar hasta que, spoiler alert, vuelvo a pillar al grupo que tenía delante. ¡Gracias! 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 Y ya estamos con ellos, pero claro, con varios coches de por medio, cosa que antes no era el caso. Supongo que habréis notado que Guillem trompeaba la salida de la horquilla de la vuelta 11 y ahora ya, visto lo visto sin cortarnos un pelo, es hora de atacar e intentar demostrar lo que parecía evidente, y es que tenía bastante ritmo. ¡Gracias! ¡Suscríbete a la derecha! ¡Ahora se sienta desde el norte! ¡Suscríbete a la derecha! ¡Clarir en la derecha! ¡Suscríbete al canal! Lo único que quería era que se cayera definitivamente porque era absolutamente insufrible. Y bueno, llegan las paradas, algunos lo hacen en la vuelta 17, yo espero a la vuelta 18, veamos qué ocurre. Pues lo que ocurre es que mi parada es lentísima y yo no sabía por qué. Jordi Clara, el primer piloto de este grupeto, cambia ruedas, los demás no. Recuerdo que las ruedas frías con este coche son terribles y eso hace que vayamos lentísimos durante unas curvas, pero él es capaz de mantener la primera plaza y pasada una vuelta ya no íbamos a poder hacer absolutamente nada para evitar que se escapara. Es difícil saber si merece la pena o no merece la pena cambiar ruedas basado en el tiempo que se tarda, pero está claro que en este caso a él le salió perfecto. Así que con todo estabilizado yo salgo séptimo, tres puestos peor de lo que estaba antes de parar y repito, no tenía ni idea de lo que había ocurrido en boxes. No entendía qué estaba pasando cuando yo realmente había puesto lo justo de gasolina para acabar o para terminar las carreras con las vueltas que yo había estimado. O eso es lo que yo pensaba. Si antes iba a fuego, ahora desde luego con más razón. Tenía que remontar lo máximo posible y esta vez sin miramientos. Esta pasada por dentro la curva 1 a Vicente Cuenca seguramente sea el mejor ejemplo de ello. ¡Gracias! Pero para añadirle picante al asunto estaba esto. Y es que desde antes de la parada, desde antes, ya tenía 8 incidentes de los 12 que era el límite. 8 off-tracks que fui coleccionando gratuitamente durante la prueba, lo que hacía que un contacto con otro coche me descalificara. No era desde luego la mejor noticia teniendo en cuenta que no tenía más remedio que arriesgar. Pero oye, esto lo hizo aún más divertido y más interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver repetida esta preciosa batalla con Raúl Diago durante toda la vuelta 20. Por delante Jordi Clara con ruedas nuevas y ya temperatura correcta, iba como un tiro. Pero aún yo tenía la vaga esperanza de alcanzar a Guillem que había parado muy bien y que estaba 7 segundos por delante. Yo había calculado 33 vueltas, por tanto aún quedaba bastante, relativamente al menos. Y entre antes pasara Raúl, antes iba a poder tirar a fuego. Pasaron unas cuantas vueltas y la diferencia con Guillem bajó de los 5 segundos, no era suficiente. Pero quieras o no, le metías el miedo en el cuerpo. Jordi Clara ya la había alcanzado y desde luego iba a dar buena cuenta de él sin mayores problemas. Él estaba en otro mundo. Aún quedaban 7-8 vueltas, así que había que intentar seguir forzando la máquina para alcanzar el cuarto lugar. O eso es lo que yo pensaba. Vuelta 25, en breve 26. Bien, mi confusión en este momento fue absoluta. Última vuelta, 7 u 8 antes de lo que yo tenía apuntado. Por supuesto, miro la gasolina y veo que tengo para acabar la carrera y después ir de Severin a San Luis para hacerme la ruta 66 y da y vuelta. No entendía absolutamente nada, hasta que me di cuenta de una cosa. Eran 50 minutos para ver las vueltas estimadas más o menos. Lo multipliqué por 60 segundos. 3.000 segundos de carrera, bien, ahí no hay ningún tipo de fallo. Cada vuelta era de aproximadamente 1 minuto 53 segundos, que era lo que yo estimaba que iba a correr el líder y de hecho así estaba siendo. Así que dije, fantástico, 3.000 segundos dividido por los 93 segundos por vuelta, 32 vueltas y pico. O sea, 33, que seguramente sean 32 por lo que se pierde en la parada, pero más vale prevenir que curar. Espero que no hayas sido tan gilipollas como yo y ya os hayáis dado cuenta de que 1 minuto y 53 segundos no son 93 segundos, son 113. De esto fui consciente en la vuelta final. Me di cuenta de que había estado poniendo siempre 93 segundos para calcular el total de vueltas. ¡Qué listo soy yo! ¡Qué listo soy yo! ¡Qué listo soy yo! ¡Qué listo soy yo! ¡LSTO! Digo, L-I-S-T-O! ¿Qué le vas a hacer? De no haber hecho esta tremenda cagada, probablemente hubiera podido estar con Guillem luchando por esta cuarta plaza. Y viendo que Jordi le pilló la última vuelta, quién sabe si el podio era posible, porque yo estaba varios segundos delante de Guillem antes de parar. Pero así fueron las cosas y así se las he contado. El ganador fue Agustín Canapino, de Euphoria, piloto real y campeón del turismo caretera en Argentina. Y es que esto es Air Racing, donde ya damos por hecho cosas tan impensables hace dos días como estar mano a mano con gente que vive de jugarse la vida en un coche de competición real. Y bueno, para agrandar aún más la tremenda cantada de la gasolina, digamos que me sobró lo suficiente para hacer otro stint igual que el que hice después de la parada y dar un par de vueltas más. Así que, como comprenderéis, lo que perdí en boxes fue descomunal. Pero lo dicho, la cagamos y ya está, no hay nada más que se pueda hacer después. Si queréis ver la retransmisión oficial de su verpocito os dejo ahora una tarjetita arriba a la derecha para acceder a ella. Y si os perdisteis el directo que hicimos hace unos cuantos días de mi primera carrera con el HPD en la Proto GT, ahora lo tenéis en el mismo sitio. Mereció muchísimo la pena, creedme. Así que nada, yo voy cerrando. Muchas gracias, hasta luego, adiós. Gracias.